Felicidades por llegar hasta aquí, soy Ricardo Espinoza, conductor del programa Hagamos Negocios y seguramente has escuchado esto del Coaching Fest, ¿de qué se trata? El Coaching Fest es el primer festival de desarrollo personal que llega aquí en Lima, Perú en octubre, ¿sí? Y vas a poder ser parte de este gran momento. Artistas y conferencistas de talla internacional podrán estar en un solo lugar para que tú puedas recibir información de valor y sobre todo tomar acción. Gracias a eventos de música, al aire libre, al campo, rodeado de la naturaleza. Eso y mucho más lo vas a poder conocer en una presentación este fin de semana. Y por participar vas a poder obtener entradas especiales, vas a poder saber exactamente de qué se trata esta gran temática, de qué se trata, qué vamos a hacer estos dos días y una noche. Si tú eres una persona que recién inicia y eres emprendedor, y estás buscando nuevas ideas de negocio, esto es para ti. Si tú eres un empresario y quieres mostrar tu empresa ante miles de personas de forma presencial, esto es para ti. Si quieres empezar a escalar o digitalizar tu empresa, buscar nuevos aliados en otras ciudades de la región, esto es para ti. Y finalmente, si eres una persona que quiere invertir su dinero y quieres buscar las mejores oportunidades, esto es para ti. Regístrate debajo de este video y sé parte de este preestreno para que puedas participar en el Coaching Fest. Pasa la voz a tu familia, a tus amigos, a tus socios, a las personas que quieren desarrollar su ser y sobre todo, impulsar su negocio a través de un evento temático nunca antes visto aquí en Lima, Perú. Coaching Fest en octubre en Lima, Perú ya es una realidad. Regístrate y ser parte de este mega evento. Cuídate mucho.